La hormiguita hippie, guá, 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 no trabaja más y de mochilera lo vieron pasar. Guá, 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 con el pelo largo y un lindo collar, mascando chicle lo vieron llegar. La hormiguita hippie no trabaja más y de mochilera lo vieron llegar a la ciudad. Un mosquito, la cigarra y yo cantamos al coro lo que le pasó. ¡Hola amigos! Me levanté muy feliz esta linda mañana. Saludos a todos. ¿Cómo están? Soy la hormiguita hippie. Hola preciosa. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Y cuántos añitos tienes? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¿Feliz o triste? Muy bien. Tienes un nombre precioso y ya eres grande. Linda ciudad. Y dime, qué alegría saber que amaneciste muy contenta y feliz. ¿Te gusta cantar? ¡Excelente! ¿Qué te parece lo que canto? ¿Te parece bonito lo que canté, amiguita? Muy bien. Muchas gracias por semejante halago. Y dime, preciosa, ¿cómo están tus padres? ¡Qué bueno! Me alegro. ¿Y tú cómo te estás portando con ellos? ¡Muy bien! ¡Qué alegría! Me tengo que ir, amiguita. En la próxima llamada, cantamos juntas. Y alegramos nuestro corazón y nuestro día. ¡Bye, bye! ¡Bye! Adiós.